Por tus llagas Yo soy sano Por tu sangre Yo soy limpio Dios Eres mi sanador De las cenizas Me levantaste De tinieblas Me rescataste Dios Eres mi sanador Por tu mente Tengo vida Moraré contigo Para siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria Mi victoria Está en ti De las cenizas Me levantaste Me levantaste Siempre Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi libertador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Mi libertador Ganaste Tu por mí Seguro Seguro estoy En ti Jesús Mi libertador 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 Solo en ti mi confianza estoy Solo en ti mi confianza estoy Solo en ti, solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi redentor Ganaste en tu por mí Seguro estoy en ti Mi confianza estoy Solo en ti mi confianza estoy Solo en ti mi confianza estoy Solo en ti Solo en ti mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti mi sanador Solo en ti mi confianza estoy Solo en ti mi confianza 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 Solo en ti mi confianza